hola yo soy Jeka y tengo no sé cuántos años haciendo vídeos de manicuras aquí en youtube y en todo ese tiempo han entrado y salido de mi colección varios pinceles de uñas algunos de ellos se han ido hasta definitivamente porque llegaron a un estado en el que ya no me sirvieron más así que hoy voy a estar probando un vídeo un truquito viral que conseguí en tiktok para que supuestamente vuelvan a ser como cuando estaban nuevos así que si tú quieres ver este tipo de vídeos en mi canal suscríbete si no los he hecho todavía si ya le hiciste verifica que no te han quitado la suscripción si hay links siempre los dejo en la cajita de descripción ahí hay un montón de información debajo del título y si usas el botón de gracias yo te lo agradezco en mi siguiente vídeo en esta toma quiero mostrarte los que uso más frecuentemente algunos de ellos tienen años conmigo y otros han recién entrado a la colección o bueno no recién entrado sino que tiene un poco tiempo comparado con los demás y pues estos son los que más han de repente has visto en mis vídeos en las tomas donde utilizo pinceles ya sea para decoración o para rellenar estampados este es uno de los que más tiempo tiene conmigo que es el que utilizo para limpiar bordes y todos estos pinceles necesitan un mantenimiento que ojo si se los doy pero por alguna razón que no sé todavía mis pinceles se suelen doblar y se suelen dañar en la punta y esa es la razón por la que luego tengo que deshacerme de ellos y aspiro y espero que con este truco pues me funcione y yo pueda recuperar esos pinceles y volverlos a utilizar en mis vídeos el truco en cuestión es el siguiente supuestamente si ponemos un pincel cinco minutos en agua caliente vuelve a recuperar su forma y esto lo intentaron con dos tipos de pinceles con un así tipo liner y con otro así de los que ponemos para el poligelo los que usamos para el poligelo acrílico y supuestamente vuelven a quedar como nuevos así que yo tenía que poner esto a prueba y por supuesto fui a calentar agüita aquí tengo agua caliente la voy a poner aquí en este recipiente pequeño para que quepa en la toma y pues voy a tomar mis pinceles en el vídeo decía que trataras de llevar las cerdas de tu cepillo los pelitos de tu pincel a su posición correcta y pues eso fue lo que estuve tratando de hacer acá a mí se me hizo que este truco si podía funcionar y les voy a contar porque es una conexión un poco extraña pero yo generalmente me aparecen vídeos sobre restauración de por ejemplo barbies y ese tipo de cosas antiguas y me gusta mucho verlos y en el caso de las muñecas de las barbies en especial he visto que les recuperan el cabello usando agua hirviendo así que como estos son de repente pelitos sintéticos se me ocurrió que este podía ser una buena idea así que por eso les estoy trayendo la prueba de este truco viral el día de hoy sin embargo después de estar rato y rato y rato con uno con dos y hasta con tres pinceles al mismo tiempo la verdad es que no noté gran cambio en ellos más que se mojaron se mojaron y pues las cerdas vuelven un poquito nada más a su forma sin embargo esto sirve más bien para los pinceles que están abiertos si me explico que están despeinados abiertos hace como tipo abanico pero no para el problema de mis pinceles con las puntas dobladas siento que funciona un poco mejor si el pincel está solamente despeinado así que aquí empecé a pensar a darle vueltas al truco ver cómo hacía funcionar esto lo primero que pensé es que quizás mi agua no estaba lo suficientemente caliente así que puse a calentar otra vez el agua y cuando el agua ya estaba hirviendo la retiré y la puse directamente aquí aquí me están viendo que pasé todas mis cosas de grabar a la cocina y estaba haciendo esta toma justo justo al lado de la estufa así que ya ven hasta el humo del agua porque está completamente caliente y pues la verdad sentí un poco de mejoría en algunos pinceles pero continuamos con el problema de las puntas dobladas digamos que no veía ese resultado igual que en el vídeo pero veía un ligero cambio en algunos de los pinceles les repito siento que actúa un poco mejor el tema del agua caliente cuando el pincel está abierto más que cuando está deforme como básicamente estaban los míos lo intenté varias veces en algunos vídeos de decía que lo dejarás dentro sólo cinco segundos y lo hice así sólo por cinco segundos en el vídeo original que yo había visto decía que por cinco minutos tampoco me funcionó en otros vídeos decía que entraba y salía el pincel tampoco me funcionó tal cual con esos resultados que mostraban en en tiktok y lo que si continuaba viendo era que pues el hecho de mojar el pincelito pues organiza un poquito más las cerdas en el caso de los que estaban despeinados pero los que estaban doblados o deformes seguían así y pues aquí yo seguía dándole a la cabeza a ver cómo buscaba una solución y pues acá fue donde se me ocurrió ir a una última prueba y ya de esto ver si definitivamente el truco me funcionaba o no esa última prueba era irme a los extremos en algunos vídeos decía agua hirviendo y pues yo puse agua hirviendo porque estaba justamente encima de la estufa está puesta con la estufa encendida y la verdad no conseguí ningún otro resultado más dramático aparte de haber despegado mi brocha de tanto calor y pues mientras hacía estas tomas yo estaba pensando qué puedo hacer qué puedo hacer qué puedo hacer y pues aquí fue donde se me ocurrió una de las primeras cosas que te voy a mostrar en este vídeo como opción y es la plancha de cabello en particular yo tengo esta que es muy chiquitita es para áreas del cabello como que muy pequeñas y específicas y pues tiene una sola temperatura que no es muy alta así que comencé a planchar muy suavemente las puntitas de este pincel este lo iba a usar como el primer test como que un pincel que no me doliera mucho y acá podemos ver que se nota un ligero estiramiento pero acá fue donde me di cuenta de lo que estaba haciendo mal la plancha no cierra completamente solamente en la punta porque obviamente no vamos a planchar un cabello a la vez sino por mechones así que en el área donde las dos planchas se junten allí es donde vamos a poner el pincel y si no tienes una planchita como ésta que tenga una sola temperatura digamos que tienes una normal no vayas a ponerle la temperatura más alta siempre siempre con lo más bajito que puedas como puedes ver allí esto me funcionó se estiraron un poquito los pelos pero el pincel al mismo tiempo se abre se abre como que se despeluca y allí pues ya tenemos resuelto un problema que es el de las puntas pero tenemos otro que es el de el hecho de que el pincel se abre un poco pero ya sabemos que con el agua caliente podemos resolver eso un poco mejor acá lo estoy haciendo con la plancha ya de cabello pues normal la temperatura más bajita y pues haciéndolo también allí en la punta digamos que es donde más presión se puede hacer para que se estiren esas puntas de mis pinceles y este es el resultado que obtuve en estas primeras pruebas este por ejemplo es un pincel que tiene muchísimo tiempo conmigo y que de verdad me gusta un montón y pues le empecé a hacer ese tratamiento dije o lo recupero o lo termino de perder porque de verdad está muy feo y a continuación lo que hice fue mojarlo en el agua caliente esta vez no hirviendo solo caliente y este es el resultado que obtuve ya sabemos que el agua caliente pues si sirve para cuando están así despeinados y este fue el resultado que pude obtener sin embargo esto me fue más fácil en los pinceles gruesos en los que estaban más doblados tuve que darle como que varias veces y mientras lo hacía pensé en otra solución el suavizante de ropa también en los vídeos donde he visto que restauran muñecas he visto que le ponen suavizante al cabello para que las cerdas vuelvan a lucir como cuando la muñeca estaba más nueva más reciente y le puse un poco de suavizante al pincel aquí ya se me había despegado completamente el pincel de tanto calor de haciendo estas pruebas le puse el suavizante y luego lo metí en el agua caliente y la verdad es que aquí en esta prueba no vi gran cambio tengo que ser sincera no vi gran cambio con esta prueba las puntas seguían dobladas en varios de mis pinceles lo hice varias veces el intento de ponerle bastante suavizante luego pasarlo al agua calientita para que esas cerdas se estiraran se pusieran un poquito más suaves y si estaban un poquito más suaves gracias a la acción van a la redundancia del suavizante pero yo necesitaba algo un poco más allá y mientras hacía esto pues di con otra cosa que me podía funcionar y lo vamos a poner a prueba aquí en cámara vamos a tomar el suavizante abre bien los ojos porque ésta sí fue la forma en la que repare mis pinceles mira por ejemplo como estaba este súper doblado en la punta y este fue el truco que definitivamente a mí me funcionó se me ocurrió en el momento y esto fue lo que me funcionó vamos a tomar el pincel en cuestión estás viendo aquí algunos que están doblados en la punta que están como extraños allí y lo que vamos a hacer es ponerles ese poquito de suavizante no tiene que ser un montón solamente un poquito de suavizante y luego vamos a dejarlo actuar un poquitito un minutito máximo la verdad es que eso lo hice bastante rápido y luego con la plancha fíjate lo que vamos a hacer no lo vamos a presionar solamente vamos a acariciar la plancha con el pincel llevando el lado contrario donde estaba el doblez de nuestra punta y como puedes ver allí está funcionando si plancho de esta forma con la punta como lo estaba haciendo antes el pincel se despeina se despeina mucho más pero también podemos llegar hasta esas puntas cuál es la diferencia que ahora estamos utilizando el suavizante y parece que el suavizante le está haciendo como que el favor de enderezar más las cerdas que como lo estábamos haciendo antes allí hay una pequeña reacción obviamente porque el pincel está mojado y la plancha está caliente pero como esta es una temperatura muy bajita pues no alcanza a dañar nuestros pinceles aquí te vuelvo a mostrar cómo el pincel se despeina cuando le hacemos presión pero eso no importa porque repetimos el proceso y volvemos a recuperar la formita cerrada o lo volvemos a meter en agua caliente y vuelve a quedar igual a mí lo que me interesa es que las puntas se enderecen y con esto fue la única forma en que logré hacerlo después de esto ya sabemos que podemos llevar el pincel al agua caliente nuevamente para que recupere su forma y ya con esto pues habremos eliminado el problema de raíz o mejor dicho de puntas porque ahora nuestro pincel está derechito hasta el final que justamente lo que utilizamos para pintar y decorar las uñas recuerdo utilizar la temperatura más baja y comenzar haciendo una prueba en algún pincel que no te duela tanto y si te funciona pues sigues a los demás cosa que fue lo que yo hice a continuación este proceso se me ocurrió pensando en una repolarización capilar alguna vez te has hecho algún tratamiento así como esos que te pones este montón de productos en el cabello los dejas actuar y después empiezas a planchar el cabello con papel de aluminio y queda el cabello espectacular porque es como un acondicionamiento profundo bueno esto es lo que se me ocurrió para las brochas y la verdad es que funcionó bastante bien para hacerte el cuento corto le hice lo mismo a todas las brochas a todos los pinceles que tenía que reparar y también pues obviamente pegué este que se había completamente despegado algunos simplemente tocó calentarlos un poquito más y volverlos a meter en su lugar y quedaron perfectos pero este si necesitaba ya pegamento ahora te voy a mostrar cómo es que yo los preparo para cuando los voy a guardar cuando ya los termino de utilizar y les voy a hacer su mantenimiento lo que hago es que con aceite de cutícula los mojo les doy una pasadita ya sea en el mat de silicona o directamente en mi mano generalmente los hago en mi mano y le doy esa pasadita allí para mojar el pincel y que las cerdas se humeten tal cual como hicimos con el suavizante pero esta vez pues con aceite generalmente es así como lo suelo hacer también puedes ayudarte con los deditos para darle la formita estirada que tienen los pinceles quedaron todos espectaculares estoy demasiado complacida con el resultado fíjate aquí con el pincel de limpiar los bordes está súper bonito allí solamente había algo que me molestaba porque le puse el aceite y veía que había como un pelito allí desordenado que por más que le había hecho su tratamiento a mi pincel no mejoraba y ese pelito siempre se salía y yo creo que ese pelito estaba allí desde antes de cuando el pincel estaba normal así que lo que hice fue definitivamente deshacerme de ese pelito lo separé de mi brocha y con la ayuda de un corta cutículas pues lo corté de raíz para que no estuviera allí molestando era un pelito más corto y por eso como que no alcanzaba a repararlo completamente y ya con esto pues la brocha el pincel para los bordes me quedó perfecto y listo para usarlo durante un tiempo más la verdad este es uno de los que más utilizo así que estoy muy contenta de haberlo reparado restaurado prácticamente por completo por último lo que hago es tomar un poquito de base o de top coat y con esto vamos a terminar de sellar el pincel deja pasar un tiempito unos minutos quizás unos 20 minutos antes de hacer este paso para que agarren la acción del aceite se aumenten y luego cuando ya hayan absorbido los vamos a pintar así un poquito con nuestra base o nuestro top coat le vamos a dar otra vez su formita y una vez el top coat se seque pues el pincel se va a quedar allí en su posición no sé si te has dado cuenta cuando compras un pincel nuevo que viene como durito está como durito y tienes que mojarlo con removador de esmalte lo que tiene ese pincel en la punta en sus cerdas en sus cabellitos es justamente top coat o base les ponen esto para que no se doblen en el camino y lleguen a tus manos en su posición original y esto es lo que nosotros vamos a repetir esto yo lo hago cada vez que termino de hacer un vídeo y sin embargo a veces cuando no lo hago pues me imagino que por eso mis pinceles terminan todos deformes en la punta y algunos pues se me han dañado pero haber descubierto este truco ya no va a ser que algunos de ellos vayan a parar la basura ahí voy al menos a intentar recuperarlos de esta forma cada vez que se me doblen o cuando definitivamente tenga flojera de hacer este tratamiento porque créanme que esto pasa cada vez que termino un vídeo cada vez que termino una manicura hay que hacer esto para que nuestras herramientas nos duren un poquito más aquí tienes el resultado en todos los pinceles que lo aplique yo me emocioné cuando vi que funcionaba esa cosa que se me ocurrió de repente ser repolarización capilar de pinceles y comencé a hacer celos a todos los que tenía a mano y estoy encantada porque recupere pinceles muy antiguos que me gustaban mucho y que tenía mucho tiempo que no utilizaba precisamente porque se habían deformado así que seguramente los vas a ver de nuevo en mis vídeos y estoy muy muy contenta con el resultado de que se me haya ocurrido y poderte traer una solución para un problema entonces podríamos concluir que el truco de tiktok tiene sus asteriscos no funciona tan milagrosamente como aparece en los vídeos recordemos que siempre el tema de la edición puede causarnos una impresión incorrecta no funciona tan bien como se ve pero afortunadamente pude encontrar una forma para recuperar pinceles y que también puedes reproducir en casa así que cuéntame en los comentarios si tú lo vas a hacer si te gusta ver vídeos como estos por favor déjame tu dedito arriba es lo único que te pido si te ha gustado este vídeo también se lo puedes compartir a alguien que necesite reparar sus pinceles y por último mensaje y nos vemos en el próximo